Chicos, antes de comenzar con este video, quería invitarlos a que se suscriban a mi canal de vlogs Si ustedes se quieren suscribir, solamente entran a mi canal de YouTube Dan un poquito para abajo y les va a aparecer aquí mi canal Solamente le pican suscribirse y le activan las notificaciones, muy importante Para que no se pierdan todos los vlogs que estoy subiendo por ahí Incluso también pueden hacer click y ver los videos por ahí, ya se los agradecería mucho, papus ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a enseñar a como conseguir alas en Roblox La verdad es que les va a encantar este video Pero antes de todo les quería comentar de que no se les olvide Dejar su like chicos, dejen todo su like ahorita mismo a este video Para yo seguir trayendo más videos épicos Y solamente con avisarles de que el próximo video será epicísimo chicos Porque en el video que viene les voy a enseñar a como conseguir Robux en Roblox Si, así como lo escuchan chicos, como ya saben Roblox tiene muchas opciones Como esta, la de crear y pues en si Roblox te permite que tu crees juegos Que crees ropa para que tu puedas conseguir Robux Para avisarles de que ese va a ser el próximo video Yo consigo muchos Robux mediante la venta de ropa Ya saben que mi grupo que yo tengo pues vendo bastante ropa Incluso también hay diferentes formas de venderla No solamente con grupos Y si tu no te lo quieres perder ya saben que ese video se viene Así que no olviden de suscribirse a todas las personas que están viendo este video Y quieran Robux, si tu no quieres Robux Créeme de que eres una persona rara O sea, deja tu like ahorita mismo si quieres Robux Y suscríbete Si no le das like vas a entrar Si no le das like y te suscribes Vas a entrar a una maldición y nunca vas a tener Robux Así que, que esperas Dale like papu y suscríbete Como les estaba comentando les voy a enseñar a como conseguir alas en Roblox Para esto les dejaré un juego Que estará en la descripción chicos Está muy fácil de entrar Como les digo, solamente tienen que entrar ahí a la descripción Es un juego de un, como un challenge o un reto que nos puso Roblox Es como una encuesta Así que, el día de hoy vamos a probarlo Vamos a conseguir las, las alas Es muy sencillo chicos Ustedes solamente tienen que hacer las encuestas Y para esto es como de que te lo ganas, te lo ganas Porque te dan varias, o sea, te dan muchas oportunidades Te sales del juego, vuelves a entrar Y pues vas a poder ganar bastantes premios Son tres premios y el último son las alas Así que, bueno, si quieren saber que se pueden ganar Incluso se los voy a enseñar de una vez Porque van a decir André que estoy ganando Pues van a poder ganar estas cosas chicos Que van a poder ganar una máscara de un dragón Eh, esto no sé Es una mochila Muy, muy tiradoática Y unas alas bastante pros Que parecen de oro Que se van a Yo digo que después la van a poner de Robux Así que, pues nada Yo les recomiendo que todos ahorita mismo vayan a hacer este premio Y pues también comentarles De que esto es de que A todos les van a parecer cosas diferentes Así que ustedes intenten la adivinar Igual, si les sale mal pueden volverla a hacer Así que, dice Son como tres preguntas nomás Ok chicos, como pueden ver ya desbloqueé una Ustedes solamente contéstenlo ahí a lo loco Ha superado el primer nivel Ok, perfecto chicos Vamos al siguiente nivel Ustedes contéstenlo a lo loco chicos Ustedes son como diez preguntas Nooo Tienen que contestar una A ver Wow, la tiré una Ok, vamos a darle por acá Oh, la tiré otra A ver, vamos a ponerle por acá chicos Como les digo Háganlo así Ahí se va Ok, superé el siguiente nivel Ya tengo la La de esta No es necesario Ok, dice Puedes añadir el sujeto verdadero Ok Ok Ustedes solamente ahí Muévale chicos O sea Ahí está, perfecto Conseguimos dos Perfecto Ok chicos Conseguimos las alas Perfecto chicos Como pueden ver aquí Incluso me dan De que hemos conseguido el emblema Esto en En nada O sea, en nada En nada Pero bueno chicos Como les digo Ustedes solamente tienen que conseguir O sea Picarle a lo loco Y lo van a conseguir Vamos a irnos a nuestro Y pues van a ver De que les van a llegar Las cositas a su perfil Ya pues ustedes Se pueden poner a la sala Chidurris Y todo eso Así que Bueno chicos La verdad Es de que es muy fácil Y bueno chicos Conseguimos la sala Ya saben que yo soy El único canal Que está trayendo este tipo de cosas Así que pues nada Si eres nuevo ¿Qué esperas? Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima Reventar el botoncito de likes Para más videos Chao 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 ¡Gracias!